Yo soy Adolfo Aguilar Yo no entiendo, a veces los micrófonos vuelan Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Yo Soy Acabo de empeñar mi vida con el canal, con toda la producción Encantado de estar con todos ustedes acá en el estudio Y con ustedes allá en sus casas, besos, cariños, abrazos Les cuento que ayer hubo sentencia Sí señores, sentenciamos a dos personas Se sentenció a Tito Nieves y a Amy Winehouse Hoy día nos toca sentenciar a otras dos personas Estamos un poco preocupados porque realmente estamos sintiéndolo Pero, les cuento, ¿quiénes son los que se presentan el día de hoy? Se presenta, a ver, no veo, Marc Anthony Piel con piel Así como suena, también se presenta Rocío Durcal Quiero todos los discos Se presenta, Liza Minnelli Por supuesto, desde España Va a estar con nosotros, Juan Gabriel Cualito canto, ¿no? Señoras y señores, y seguramente están esperando este nombre ¡Curt Cobain! En este momento, damos por iniciado la votación vía web en www.yosoy.com.pe Señoras y señores, damos también la bienvenida a nuestro maravilloso jurado Bienvenido Fernando Armas, Maricarme Marín y Ricardo Morán Muchísimas gracias por estar con nosotros Y la tienen bien complicada Pero quien no la tiene tan complicada es la bellísima Karen George Que está en el backstage ¿Con quién? Nuestro primer participante Marc Anthony, Raúl Ruiz, adelante Hola, churros, cada día bailas mejor ¿Cómo está el jurado? Lo tiene difícil Yo se me encuentro con el primer participante, con Marc Anthony ¡Dios mío, es otro! Mira, me han contado, pero yo también lo he visto Cuando terminas tu clase y terminan los conciertos en vivo Salen a cantar a toda la gente que te está esperando ¿Te está gustando la fama o no? No, te voy a admitir de que es algo increíble lo que se está pasando Y no puedo dejar de complacer a las fanaticadas, de verdad No puedo dejar de complacerlos Estoy, se los debo todo Muchísimas gracias ¡Listo! ¡A posición! ¡Cuídate! ¡Suerte! Le está gustando la fama A mí me lo va a negar ¡Ay Dios mío! Vamos contigo Adolfo Muchísimas gracias Karencita ¿Le está gustando la fama? Bueno, no tiene nada de malo Hay que disfrutarla un poquito Ahora recordemos al verdadero Marc Anthony En este video que a continuación presenta Yo soy Adelante Enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su nación Luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaste Yo soy presenta A Marc Anthony Yo soy Marc Anthony Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco me estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso Me enamoré con un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba Y de su almohada Y la tuve beso a beso Piel con pie Y el sol Me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdona usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce nama elegante Supe que tiene otra manteca Y que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Láduo Mi dulce nama elegante Cuando el alma llora Serrita Y que quizás con el alma ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto Yo soy Mark Anthony desde La Silla Nos vamos a un corte comercial Regresamos con la opinión del jurado También va a cantar Rocío Durca, Liza Minnelli Bebé, Juan Gabriel Pulco Bain Y ojo, hay casting en vivo Ya regresamos aquí en Yo Soy Voy a cuidar el micro Hola Marta, ¿preparamos día para la gala? Sí, Raisa Dime, ¿cómo puede ser para resaltar mis labios? Bueno, yo te recomiendo el nuevo labial Shine Revolution de Eibon Es dos en uno Tiene color y brillo Me encanta Ahora sí estoy lista para brillar en el escenario Muy bien, estamos con Marc Anthony Que nos dice que la canción le quedó corta Que quería seguir cantando Tenemos un BTR, es decir, un video Antes de continuar con su presentación Adelante, por favor Media hora tarde 25 minutos tarde Yo juraba que eran las 11 de la mañana A mi horario No, no hay cosas, cosas señales No, no hay cosas Una vez más Marc Anthony ha llegado tarde Este chico pone empeño pero no puede con los horarios En la etapa final hay que aprenderse una canción por día casi Sí, entonces No puede volver a pasar No puedes llegar tarde Es la segunda o tercera vez que estoy llegando tarde Queja que estoy llegando tarde Mario Bayon se ha cajado La persona de canto también El problema es que me levanté tarde No llevo tarde una clase, llevo tarde varias clases Sí El problema es que tú te levantas tarde Así son las cosas De los errores se aprende No lo olvide Muy bien, de los errores se aprende Y la producción se ha confabulado en contra de Marc Anthony Le ha cortado la canción No, mentira, mentira Eso no va a suceder jamás Bueno, por favor caballero Le pedimos encarecidamente que llegue temprano Para que pueda darnos estas presentaciones Que nos ha dado el día de hoy Señorita Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Has estudiado muy bien a tu personaje Y en los gestos, en toda la letra de la canción He sentido como si te pasara a ti Interpretaste muy bien Unos detallitos que sí, por un momento sentí que te saliste de tiempo En los coros un poquito gritado Me imagino por la euforia que tenías Cantando hoy Y la respiración Hay que controlar eso Para que pueda salir más adelante Tu presentación impecable Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Escuchamos la opinión de Fernando Armas Quiero que llegues tarde Pero hasta ayer nomás Hasta ayer Como la canción de Marc Anthony Muy buena presentación con el personaje Bien comprometido Y lo que te pedimos la semana pasada Lo has hecho Has hecho tu tarea Buen profesor de proyección corporal Muy bien Porque Marc Anthony tiene eso ¿No? De que se infla en el escenario Desafía Ese flaco es hermoso Ese flaco se... Y en el escenario ¿Verdad? No es cierto Es cierto Me estás enamorando No Y con respecto a la voz Mi querido Marc Te siento más Marc Anthony En las notas altas Quien las baja Pero hoy día se ha hecho una presentación muy buena Muchísimas gracias Fernando Ricardo Te escuchamos Coincido para empezar Que la presentación ha sido muy buena Felicitaciones Ha sido una buena presentación Es interesante Es que siento que tu voz El jurado Le pido que por favor tome asiento Mientras tanto ustedes en sus casas pueden ingresar a www.yosoy.com.pe Y votar por su favorito Y por qué no evitar que vaya a sentencia Ahora sí Todavía hay opción para muchas personas Para algunas personas De presentarse en la segunda temporada de Yo Soy Seguimos teniendo castings en vivo En este momento Nos toca una persona Yo no sé quién es nuevamente Mucha suerte a todo el público Y a los señores del jurado Adelante por favor